Hola, probando... Hola a todos, ¿cómo están? Y muy bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Brian Gini y en este video quiero compartir con ustedes mi historia. Mi día empieza así. Me levanto, me lavo la cara, me cepillo los dientes, después me voy a desayunar. Después del desayuno hago la tarea solo si es que lo hice después de la escuela. Juego con mi primo, podemos jugar ajedrez, uno, pti, banquero. A mí me gustan todas las cosas de juego de mesa. Los jugadores tienen que tener 15 mil de plata. A mí me gusta mucho el arte. Ahora estoy aprendiendo a tocar la guitarra, me gusta cantar. Cuando yo termine el colegio quiero dedicarme al cine. Quiero hacer películas, quiero ser director y a la vez quiero ser actor también. Brian nació en el año 2006. El bebé chiquito era muy pegado a mí. Él era muy tímido y después cuando empezó a irse a la escuela, al jardín, fue soltándose más. Le gustaba correr por toda la casa. Cuando Brian tenía nueve años, nosotros tuvimos un accidente. Fue en el año 2015. Casi llegando a mi casa. A las seis de la tarde aproximadamente. Nosotros no nos acordamos exactamente cómo fue el accidente. Yo me desperté en el hospital. No sabía lo que pasaba y lo primero que hice fue preguntar por Brian. Todo pasó muy rápido y estuvimos dos meses en el hospital. Brian tuvo dos cirugías en esos dos meses. Cuando vinimos a casa, todo fue muy difícil. Costaba porque la última cirugía fue de la columna. Él no tenía que sentarse por seis meses. Tenía que estar acostado. Y para movilizarle además había que tener mucho cuidado. Entonces costó muchísimo. Recuerdo el primer día que me fui a Teletón. Tenía mucha vergüenza y es como, ¡esfuércense! Brian es usuario de Teletón hace dos años y medio. Ellos son muy agradables y me adapté muy rápido con ellos. La verdad que progresó bastante. Hay cambio. Él, por ejemplo, anteriormente no podía sentarse sin apoyo. Eso ya se logró con él. Después de irme a Teletón, hago muchas cosas que yo no hacía. Pasar a mi silla. Subirme del piso a la cama. O del piso al camastro. Me da gusto ir ahí. En la escuela cada año hacemos un cuento. El cuento que hicimos se llama El temor de Carlitos. Es así como mi historia. Carlitos es un personaje de ficción. Que soy yo. Y yo era muy tímido. Yo era muy tímido en el cuento. Tenía mucho miedo de que los compañeros me rechacen por la forma en que estoy. La profesora dio a los alumnos un trabajo. Los compañeros no querían hacer trabajo con Carlitos porque no me creían capaz de hacer un trabajo porque estaba en silla de ruedas. Pero al final hizo todo bien Carlitos. Y los compañeros se acercaron a Carlitos. La enseñanza de eso es que no hay que juzgar a las personas antes de conocerlas. Entonces hay que acercarnos a esa persona para conocerle bien, para darnos cuenta de que puede hacer las cosas que nosotros no creemos capaz. Yo me creo capaz porque todos me apoyan. Yo no me veo sin él y yo creo que él tampoco sin mí. Porque compartimos tanto todos los días. Nosotros somos muy compañeros porque siempre estuvimos juntos. Todas las personas del mundo tienen derecho a soñar y también tienen derecho a cumplir sus sueños. Yo estoy seguro que voy a ser un cineasta. Quiero decir a todos los niños y niñas que tienen un sueño, peleen por ese sueño. No se rindan, esfuércense porque todos los sueños se van a cumplir. Gracias. 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 Gracias.